Bueno mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Una aventura llamada vida, hoy nos encontramos de aventura aquí en Smith Hollow Farms, una granja, como pueden ver los animales, esto es aquí en Kernersville, North Carolina, así que síganme para que disfruten de este rico contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien tradicional en esta área, es la primera vez que estamos aquí, vamos a ver hacia donde nos dirigimos, pero está bien chévere el recorrido, los jóvenes están bien contentos, ustedes saben, haciendo siempre cosas nuevas, yo espero que ustedes se lo disfruten también en el canal de YouTube. Así que seguimos adelante mi gente. Gracias. 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 Logramos. Logramos salir del laberinto. Seguimos. Gracias. 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 Vamos a ver si estos guachinangos se pueden subir aquí en estas pacas de heno. Holocaust. Hacia. A su authentica vire. Hacia desde 8 months del marzo. Vire. Dribuy Ultimately. No la paro pará, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue ahí! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver si a Dayane le queda algo de taína. Casi 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 Estamos jugando ahí Pumpkin Toast, se supone que sea, obviamente, meter en los canastos las calabazas y ahí están los niños pues tratando de hacerlo, así que está chévere, algo diferente. Bueno mi gente, lo bueno de venir a estos sitios, es que uno vuelve a la infancia y ahora vuelo en estos, vamos a ver si me queda algo. Bueno mi gente, estamos aquí, viendo este hermoso conejo, un Flemish Giant Rabbit, puede llegar a pesar hasta 22 libras, así que miren que grande es. Flemish Giant Rabbit, seguimos. Bueno mi gente, no podíamos acabar este vídeo sin una trillita a caballo. 3 1 1 Y ahí tenemos a la llanera solitaria de North Carolina, Lorraine. Yo no me monto porque el caballo no me aguanta. Dice que aguanta hasta 100 libras, bendita, yo me pasé de eso a tiempo, pero si no tuviera la fila ustedes saben que yo soy valiente, yo me atrevo a hacer esas cosas, pero como yo no lo hago, mi hija lo hace por mí. Ahí la tienen. Caballera, ¿y por qué usted no se montó en el caballo? Tienes miedo. Eres igual que yo, a mí tampoco me gustan los caballos. Ahí viene la llanera solitaria. Ya se acaba el raíz. Cambio ahí afuera, mi gente. Será hasta la próxima. Bueno, mi gente, desde aquí de Smith Hollow Farm en Kernesville, North Carolina, nos despedimos hasta un próximo video. Por favor, suscribanse a mi canal para que sigan disfrutando de este contenido. Así que hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.